Bienvenidos a un nuevo Wake Up TV y estamos acá Flor en el aeropuerto. Así es, ya en breve con una pata en el labio. Ya estás con las manos en la balica, ya se nos está yendo Flor, te vas de viaje un tiempo. Un tiempo a pasear por ahí, ya les voy a contar, ya van a ver en realidad porque voy a mandar un par de viajitos para compartirlo por supuesto con Wake Up y con toda la gente que nos está mirando. Por favor, nosotros vinimos acá a hacerte como la despedida, pero queremos estar al tanto de tu día a día, de los lugares que conoces todo, mandando material así nosotros le mostramos a la gente y compartimos. Por supuesto, pero como el avión ya casi está por salir, mejor nos apuremos y presentamos la primera nota del programa de hoy. Estuvimos en Color Mix, que ahí los muchachos nos estuvieron explicando cómo dejar tu pileta preparada que ya está terminando el verano para la próxima temporada. Lista para el verano que viene, así un problema menos, empieza el veranito y ya tenés la pileta lista. Totalmente y también todo lo que tiene que ver con el material para maderas exteriores, bueno todas las cosas de la casa, viste que hay que ponerse las pilas en algún momento y hacerlas. Por supuesto. Bueno, te parece que vayamos a hablar con él, esto nos dijeron en Color Mix. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos desde Color Mix por el programa de Webcap TV. Hoy lo que vamos a informarles va a ser toda la parte de lo que es la línea de madera. Ahora que ya aprovechemos que ya pasó el verano, la parte más fuerte donde el sol atacó mucho nuestra madera, lo que se les recomienda es realizar un mantenimiento más en esta época, donde todavía no llegó el frío, el cual por ejemplo sacude mucho nuestra madera, sufre mucho nuestra madera. Estamos en una época muy templada, de mejor temperatura para poder hacer el mantenimiento ideal a lo que es la madera. Productos para aplicar, se ha alargado todo lo que es la línea nueva, la línea base acuosa, tanto como en deck para los pisos, donde hacemos la caminata de nuestra pileta, lo que es la línea de madera, de abertura. Las ventajas de estos productos, el secado mucho más rápido, mucho más óptimo, la aplicación la puede hacer cualquiera de las personas, mujeres embarazadas, personas con delicado a los productos de olores de solvente. La innovación nueva es al agua, eso es lo que da ventaja. A nivel mundial estamos llegando, por suerte, con nuestros productos acuosos, lo cual hace aventajar y estar en un mercado de primer nivel mundial. No vas a encontrar olor, lo puede aplicar cualquiera. Color Mix, nuestra empresa, tiene varias sucursales para poder asistirte en todo lo que es el interior de la provincia, en Córdoba y en Córdoba capital. Contamos con la Casa Central, en Río Tercero y una sucursal también. En Honcativo, una sucursal en Alma Fuerte, en Vida General Belgrano y tres sucursales más en Córdoba. En Córdoba nos podés encontrar en la Avenida Gauss, en la Avenida Gandhi y en la Avenida Sabatini. Por cualquier consulta o ayuda que necesites, comunicate con nosotros, podés hacerlo por Instagram, por Facebook, por correo electrónico, Color Mix Pinturerías. Te estamos esperando, gracias. ¡Gracias!